Señor Madruga de la vecindad, el gran, el único Ramón Valdés. La verdad es que hace no mucho hicimos un trabajo de investigación que iniciaron un grupo de brasileños respecto a ciertos mensajes ocultos, alguna característica incluso medio diabólica dentro de la serie El Chavo del Ocho. Sin embargo, en el particular personaje de Don Ramón también hay muchas aristas y muchos cabos sueltos cargados de misterios. Vamos a la nota y debatimos. Atención, esto es para Don Ramón. Don Ramón es sin dudas uno de los protagonistas más queridos del Chavo del Ocho. Pero Ramón Valdés, el hombre tras el personaje, esconde una serie de misterios que le aseguramos usted no conoce. ¿De qué se trata? En Maianeros se lo contamos. El pasado 9 de agosto se cumplió un año más desde la muerte de Ramón Valdés. Y muchos creen que Don Ramón murió de cáncer al pulmón. Pero la verdad es que se habla de su misteriosa muerte, ya que el día previo a esta grabó un capítulo del Chavo del Ocho en donde se metía un cajón fúnebre. ¿Una extraña coincidencia? Durante su funeral, Angelines Fernández, la popular bruja del 71, fue la única que estuvo dos horas llorando de pie junto a su ataúd. Don Ramón fue el único del elenco del programa que nunca necesitó un vestuario especial para su personaje. Tal como llegaba vestido, se iba del set con su clásico jeans, su gorrita celeste y una camiseta. Muy sencillo Ramón Valdés. Y fíjese que pese a que en el programa siempre lo tildaban de feo, Don Ramón se las traía y era un completo galán. Se casó tres veces y llegó a tener 10 hijos. El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, regresa a la Ciudad de México, entra al hospital y los médicos lo revisan y ya el cáncer que le habían detectado tres años antes, si no me equivoco, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. Su última gira de trabajo la realizó en Perú en 1987. María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina, aseguró que lo vio en Lima en ese tiempo y nunca imaginó que moriría poco después. Tenía una estrecha relación con la chilindrina, quien en un programa peruano le dedicó una canción a Ramón. Papá, ¿dónde estás papá? Pero fíjese que también tenemos un homenaje Made in Chile para Don Ramón. Este es el tributo que prepararon nada más y nada menos que los Mox. ¡Deléitese! ¿Sabía usted que Ramón Valdés protagonizó más de 50 películas y que incluso compartió con grandes actores como Mario Moreno Cantinflas? De seguro tampoco sabía que algunas frases que popularizó en el programa nunca estuvieron en los libretos. Es decir, maposora, no te doy otra nomás, qué pasó, qué pasó, vamos ahí, si serás, si serás, con permisito dijo Monchito y se fue a tomar un cafecito. Son frases creadas por Don Ramón gracias a su gran ingenio. Son antecedentes misteriosos de Ramón Valdés que de seguro usted no conocía. Datos que nos hacen recordar al gran Don Ramón del Chavo del Ocho.